Ministerios de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud expuso los avances de los cuatro candidatos vacunales cubanos que desarrollan el Instituto Finlay de Vacunas y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología CIGB del Grupo Empresarial BioCuba Pharma. Estamos moviéndonos a resultados satisfactorios con 2-2 y resultados mejores con 3-2. Y bueno, debemos movernos a una fase 2-3. Esto es con respecto a Soberana 1, el de la cual se van creando las capacidades productivas también. Con respecto a Soberana 2, que es la vacuna conjugada, vacuna que ha dado también muy buen resultado, que está en este momento transitando por una fase 2A, 2B, en la cual hemos encontrado como prometido alrededor de un 70% de individuos que están respondiendo ya a la primera dosis con título anticuerpo. Según el director del Instituto Finlay de Vacunas, se espera que Soberana 02 comienza estudios en la población pediátrica entre 5 y 19 años de edad en febrero próximo y que avance hacia la fase 3 de ensayos clínicos en adultos para el mes de marzo. Hasta este momento no se ha pensado vacunar a personas con más de 80 años. Por su parte, Abdala, del CIGB, inicia la fase 2 de ensayos clínicos en Santiago de Cuba, luego de mostrar resultados muy alentadores. Y les puedo decir que hay una correspondencia muy elevada entre los niveles de anticuerpo y la dosis, o sea, a mayor dosis, mejor intensidad de los anticuerpos. Y acabamos de venir de una reunión, el doctor Rolando y yo, donde también estábamos analizando la evaluación de la neutralización viral, donde también podemos decir que la neutralización viral se corresponde muy bien con los niveles de anticuerpo. Entre el mes de febrero y marzo, Mambisa deberá avanzar a la fase 2 con la particularidad de ser el único candidato con vía intranasal. El Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos y la Autoridad Reguladora de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos avalaron estos resultados, los cuales continúan siendo analizados por expertos de varias disciplinas. El propósito planteado ha sido acortar los tiempos sin sacrificar la rigurosidad en el logro de la vacuna cubana anticovid-19. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.